Venga, venga, mira. Por acá siempre pasa un man que le da plata a las mujeres. Entonces cuando el man venga yo me infracio de mujer. Yo me monto y se lo roba de una. Listo, los cofos te quieren. Yo le mando una señal, listo. ¿Cuál va a hacer? Cuando llegan, usted detuve y lo roba. Listo, va, va, venga acá. Ya, 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 ya. Mira, mira, mira el coche, mira el coche. Arraque, arraque, la señal. Yo me subo y cuando vuelo acá, usted se suena. La tengo clara, arranque, arranque. Viene el mar, viene el mar, listo. Fino, fino, hágale. ¡Ole! Cuéntate. Listo. No, mira, mira. ¿Qué más? ¿Cómo más? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me alegra! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Andy! ¡Sí! ¡Ay! ¡Andy! ¡No! ¡Andy! ¡Ay! ¡Andy! ¡Ay! 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 ¡Ay!